Lucio, Redivo, misma situación de Pixel and Drive con Antonio Johnson Queda aparejado con Pérez, un grande, apertura, Paulette, la ventaja está abajo con Johnson Toda la defensa en bloque, perfecto y es un corazón, divino, divino ¡Ya! ¡Crazy! Para el top ten de toda la fase inicial de la Liga de las Américas Impresionante Bahía, todo, dedujo, jump time Rotación amplia y además el espacio para generar apertura en el eje del campo Para generar esa posibilidad de no tener oposición ¡Qué potencia que tiene Johnson!